Aires de esperanza 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 La porción Aires de esperanza Aires de esperanza Y parece que Aires de esperanza El muerto El muerto espiritual No le interesa Y de esperanza Aires de esperanza Acá está Y de esperanza ¿Para qué Y porque soy yo? Un muy mal tipo Y justamente para eso Eso es la iglesia Para el pecador Y la mayoría Buena según quien Jesús es el que nos dice Jesús No somos bueno Porque vos y yo Y le matas Llegamos un camino Y los animales Pregunto Maná Y se pertenecen Y el hindú Y eso queda impactado Que yo era malo Una buena noticia Que envió a su hijo Y no para salvar gente Y no puede purificarte Y el amor Y el temor Él te escogió Y en esa época Y si sos consciente Bueno, solo Cuando vos sos Yo me dice Yo hice Yo logré La iglesia Y yo soy yo Yo soy una persona Apartado La gracia Pero en el fondo Sencillamente Mi amigo La fe Y el pastor Y predicó Fue muy emocionante Y cuando oró Yo no estoy diciendo Que no le pide a Dios Tus necesitas Y eso es Yo estoy diciendo Se necesitó Tengo que intervenir Y eso te muestra Y eso es Y eso es Y eso es Y eso es Hay pecadores ¿Cómo podríamos Y eso es Y ha muerto? Vana es entonces Esto nos muestra Que el mismo Y eso es Y eso es Y eso es Tiene que darse Y eso es Y eso es Y estuvo Y eso es Y eso es Es algo sencillo Y eso es 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 Es Y eso 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 es